Buenas tardes mi gente, estamos desde el estadio olímpico del Tepeñac, el estadio más grande de todo Centroamérica. Estamos junto a mi amigo, remitiendo el partido de los choriceros versus los aguacateros. Es un equipo muy fuerte, el equipo de los aguacateros. Sí, nos encontramos aquí en el estadio El Polborín. Como usted puede ver, estamos marrando un partido bastante emocionante, donde los choriceros están ganando con una ventaja de 3 por 0, esperando que el otro equipo sea capaz de remontar y el partido se ponga más interesante. Pues estamos en el segundo tiempo, los choriceros están ahora con 4 a 0. Un gol imprevisto que nuestra cámara no lo pactó. Este sí, nos encontramos aquí en este partido que usted puede ver, que está bastante emocionante, donde los aguacateros se enfrentan a los choriceros, es un partido bastante fuerte, que ha habido golpes, arruñones, mordidas y todo lo que usted pueda creer que existe en el fútbol y hasta lo que no existe. Un par de violadas, eso siempre se ve acá. Y la lleva Toño, usted da el toque, el toque, la agarra el pijullo, el pijullo, otra vez Toño, el toque, la levanta, el pijullo. Este se llama el gran Cirilo, conocido, bastante famoso, buen futbolista de la colonia El Tepeñac. Va a hacer un saque de banda, va a preparar el saque, el saque. Y le cae el pijullito, el pijullo lo remata, Cirilo la lleva por la banda izquierda, va a meter al centro, la mete al centro y fuera. El arquero bien confiado, sabe muy bien que se encuentra en buena posición. Ahí enfocamos al señor Cirilo, uno de los mejores jugadores que tenemos aquí en esta liga. El señor Charralero, despeja el balón, el balón va despejado, punta para arriba, el despeje de Víctor, la tiene el 10, la va a agarrar, va a disparar, va a apuntar y el tiro, fuera. Se ha puesto las botas al revés, la gata pedorra le llaman al señor. La gatita, tiene las patas al revés, va a despejar el señor Huataca, uno de los porteros de nuestra colonia, despeje, la tiene, Chabel, el remate, la tiene, la va a agarrar, el cabeceo, la regala, le pega, la tiene, la agarra, le pega. Y defensa otra vez, emociona el partido, le vuelve a pegar, le vuelve a rematar y tiro de esquina. Tiro de esquina, que lo va a hacer el señor este, como lo dice en este señor, el señor Babas de Cabra. El señor Cucharín, le va a preparar el tiro de esquina, emocionante el partido, se va a toda la defensa, el delantero, el centro, el tiro de esquina, el portero. Y juega rápido, el portero sale, la lleva el defensa del jugador nueve, la tiene y se adelanta. La lleva Pedorringa ahorita. El toque para Pedorringa, tiene la serie, va, que jugador más malo, malo. Ahorita el portero Huataca, hayas a Ciguanavas, se la pasa el señor. Pijullo recibe, Pijullo, va a abrir, va a levantar, le vea la vista, va a hacer pase. Y va el portero. Seguro el portero, Charralín. El mero Barrabás tiene el balón, gira, la tiene, la toca, la agarra, la aprieta, la muerde, la chupa, el toque. La lleva, ahí para el portero. Se dieron a la gata. No, juegue, dice el árbitro. Se la devanaron a la gata pestosa. Lleva, Toño, lleva el balón, lleva, le va a marcar uno, la pica, la tiene, la agarra. El mero Cuchara tiene el toque, la tiene. Toño, hace el recorte, ve el toque, le remata en el jugador, le marca Barrabás. Barrabás, falta. Se acerca a Cirilo Pilo, a la ayuda. Por allá, el Pijullo está reclamando. ¿Cómo reclaman, cómo reclaman, señor? Partido emocionante. Está reclamando los puyones. Gracias. La vieja Charraluga, que ven Chalmucas en la entrada. Caja de crédito, la mía Toya. Tienda, Doña Ioli. Y, tanques de agua, donde todos los bolos lleguen a miar. Viene, va a tocar el tío de esquina. Es el tío de esquina. La tiene, la remata y... Hombrecito, hombrecito más pasmado. El mero Cirilo acaba de fallar uno de los jugales más importantes de este partido. Y, enfocamos al mero Barrabás con el número 4. Barrabás, se reclama a la gente. El Barrabás, Barrabás se acerca a la cámara. Aquí tienen enfrente a Barrabás con el número 4, en la espalda. Y a Cirilo con el 1 de 16. Y a Cirilo, que lo marca muy de cerca. Viene, va a estar el portero, despeja, punta para arriba. Sabe, el delantero, agarrar, el defensa, sabe, el rematar. ¡Mano, señores! Le pito mano. La tocó con las nalgas y le pitaron mano, señores. ¡Señores! El partido está emocionante. Aquí tenemos al director técnico de los choriceros. Aquí, el técnico. Y recoge bolas. Y ahí tenemos un tiro libre. Tiro libre, se va a la defensa, se mete el delantero. El defensa, el toque, al portero. El portero quiere jugar rápido. Sale con Toño y Toño se lo lleva, le hace el recorte. La lleva el mero zaguero. Tiene el toque, la va a cambiar, se le va, la tiene, la agarra, la puña, la tiene. Toño la va a agarrar, le va a pegar. Y sale el portero. Pontero, un abuso, señores. El defensa lo deja perdido. Cirilo. Nuevamente agarra el toque, el disparo, la tiene. Y otra vez. Sigue Toño y la piedra. La agarra como que es la piedra, señores. Aquí tenemos a la gata, a la gata pestosa. La gata buscando el balón, pidiendo el balón. Un saludo para la cámara ahí. Un saludo ahí de parte de la gata. Bien, el balón la va a pelear el defensa, la gana. Se lo desvía. El partido importante. Saque de banda, señores. Saque de banda. Saque de banda. La tienda, la lleva, la tienda, la deja perdido. Uy, se marea. Se marea. Se marea. Se marea. Se queda el culo, el maestro. Toque, la maga, la tienda, la agarra. Toque, la lleva a Barrabás. Barrabás le va a pegar. Por arriba. El señor Barba de Cabra. En el toque, ahí está Barrabás. Se tiene Barrabás. Este partido está muy importantísimo. Y estamos transmitiendo gracias a... ¿Quién da el gole? Alcaldía Municipal del Tepeyac. Alcaldía Municipal del Tepeyac. Gobernada por el señor Torta. Seguimos con las acciones. Hubo otro gol imprevisto, señores, que no se pudo grabar. Estamos ya a pocos minutos del final. Esto sigue. Cuatro por uno. Emocionante, sí, mi compañero. Emocionante este partido. Este, lastimosamente, el gol no lo pedimos grabar por fallas técnicas. Este, esperando que... Preparación de Tadrillo nos haga el favor de regalar el equipo técnico. Y la tiene. Usted va a disparar, le va a disparar. No, patas para el monte, señor. El partido sigue emocionado. Porque usted no lo supo, el gol fue hecho por la señora Gata. Va a tocar, sale jugando rápido. La tiene Zague. Zague le llega a la marca de Barrabás. Barrabás va a marcarle, es el toque. A Pijullo, Pijullo lleva el balón. Pijullo va a verla, va a ver. Ya, ya, levanta la vista. Sale Zague. Zague la tiene, se maneja, la lleva, la toca. Sale la marca número 6. La tiene la hacha. Zague, vuelve a recuperar Zague. Segundo informaciones, el hombre Pijullo es un hombre proveniente del país de las maravillas. Donde se rompó contra Alicia en un partido en donde le ganó por el total de 20 goles a cero. Alicia en el país de las maravillas. Señores, seguimos con este partido bastante emocionante. Va a sacar el toque. Cirilo, Cirilo, el toque, la tiene. El balón emocionante este partido, señores. Pijullo, la vuelve a ver este hombre. Bastante seguido por los grandes equipos mundiales. Toque, ya levantó la vista, ya levantó la vista. Ya la cambió, la va a cambiar. La cambió, la tiene. Arca Barrabás, la tiene. Uy, uy, uy. La afición con sus bombas de humo. Ya no es nulo en la vista, señores. La afición bastante encendida con este partido. Venimos al señor Barrabás. Y con nuevamente el técnico del equipo, los terceros. Seguirlo, cuida el señor Barrabás. Son dos piezas muy importantes de estos equipos. La lata sale, la toca, la toca. La lleva. Se la pasa a este señor que sabe quién es. La lleva. Sabe, sabe. Sabe la tienda. Sabe la cuchara a reencontrar el balón. Sabe a hacer el cambio. Cuchara. Eso es un nombre africano, ¿verdad? Sí, sí. De allá del Congo. Un hombre, es un hombre traído desde Mongolia. Y nacido en el Congo. Y nacido en el Congo. O sea que el señor es un golito. Es un golito, exactamente. Y se preparan al tiro de esquina. Se va a la defensa, hasta el central, sube al central. Aquí tenemos al pibe Valderrama. Que todavía está jugando. Número 11 de camisa azul. ¡Qué toque! ¡Uy! Sale, sale el defensa. Dos defensas, un delantero, dos defensas. Le va a cambiar. Se mete la gata a otra banda. Le mete el balón. Va a tener la barra chilena y le pega afuera. La gata. Qué hombre más desgraciado. Dicen que tuvo un día muy mal. Anda de goma. A ver si también le saben las cosas. Qué desgraciado. Dice que se va a la pula por acá. Que le puyen el chiquito. El árbitro se acerca al jugador. A ver qué es lo que le pasa. Viene el árbitro. A ver, el jugador solo le puye el culo y lo levanta. Dijo que muchos se han masturbado por eso. Exactamente. Viene y tocan el balón y siguen jugando. Va a salir el número 10 lesionado con el botón de fuera. Viene Toño la piedra. Toño la piedra. Va a ser el toque. La tiene. ¡Uy! La hacha sale. La regresa. El nueve la tiene. La niña Chabela. Y la abre para Barrabás. Barrabás agarra el balón. Tiene Barrabás. Es el toque. El quiebre. A ver si lo llevo. ¡Uy! Se lo llevo. Pijuye. Va a marcar. Se va a Cirilo. ¡Uy! Y la abre Barrabás. Va a meter el centro. Y se la hace. Y sale el tanque de temerlo. ¿No entiendes? Kiri. Es pez, eh. Llega el pijo al derrama. La cubre. Se lo quieren llevar. Como marca, señores. Le mete la mano. La tiene Barrabás. Es toque. Barrabás la tiene. Y la va a dar. Se va a pegar. Se va a pegar por la banda. Y fuera. Fuera. Rápido el toque de la defensa para recuperarse con tres jugadas. En el número seis. Hace el saque de banda. Saque de banda de Tufacaca. El pijullo. Le agarra la hacha. La hacha de la. Le agarra Cirilo. Cirilo. Cirilo loquilo de la parte. Le va a tocar. Le va a tocar. La va a tocar. ¡Uy! Le da falta. El árbitro no deja falta. Y sigue el partido. La lleva Toño en la piedra. Exactamente. Le va a pegar. El arquero bien parado. Pero de las nalgas. Y se viene. Se viene. Se viene. Se lo va a llevar. Se lo va a llevar. Se va a pegar. ¡El portero! Esta guerra de arqueros, señores. Porteros bastante seguros. Tiene el despeje. Cucharina va a buscar. Dice que lo quiere tronar. Dice. Le está haciendo señas al arquero. Y al árbitro. De que se lo quería tronar. Bueno. Hace un cambio. Porque la gata sale lesionado con el botón. De fuera. De fuera. Y entra el número 14. En vez de su lugar. Un cambio forjado para el técnico. Todo por culpa de una violación que estuvo este señor. Hace unos cuantos meses. ¡Uy! La tiene. La va a agarrar. Le va a pegar. ¡Gol! 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 ¡Lazo gracias a Tienda Yuli! ¡Gol! 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 Se quiebra la defensa. Hace el toque. ¡Gol! ¡Gol! La venta de pupusas del huevo. El huevo y sus pupusas. Mechonamos una vez. El trofeo y el premio para cada campeón. De diferentes categorías. Será. Tres dólares de pupusas con queso y dos revueltas. Y los equipos dejando pecho, sangre, jugor y lagre. Más en la cancha. Arranca Cirili Anderle. El tren detrás. En el toque se lo va a llevar. ¡Uy! Lo marcan bien. Panadería Chimbimba. Patrocinador exclusivo. La lleva otra vez el 14. Va a hacer el toque. No. El quiebre. Se lo quita. El toque otra vez. La lleva. No agarrar más. Va a probar. No. El toque. ¡Gol! 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 Cerca. Buena jugada. Buena jugada. Estamos viendo una goleada de 5 a 1. 5 a 1, señor. Buen partido. Buen partido. Buen goles. La afición. Muy llena de alegría. De un bebé de escayo topado hasta el tope con sus 40.000 espectadores. Una señora comiendo chicharra. Otra venía de allá fruta y lleno así de barrimberos. Pero así siguen a su equipo. Los perros culiando allá en esquina. La señora de las chicharras. Saludos, señora de las chicharras. Sí, el partido deportivo ha bajado un poco la intensidad por esa cantidad de goles que han caído. El central. Es Chulton. Este hombre dice que es un goles de rama. Sí, dice que le cuelan unos chimbolos. Cuando toma, se le afloja y se le moja la canavada. Venga, ratoño. Va a llevar el toque. La tiene. La va a agarrar. Le va a pegar. Uy, no la puede dejar. El defensa. Puede con el portero. El portero va a despejar. Y despeja. Oh, no. Toque. Le recupera. Los azules. Vienen los choriceros. Hacen el toque. Toque. Barrabás. Barrabás lo deja perdido. Toque. Toque, toque. No ven, no ven. No ven a tuya. Le va a pegar. Le va a pegar. Y el portero. El portero de lujo. Lucienda, o sea, ante esos grandes disparos. Estos equipos muy pronto están en las ligas mayores de fútbol del país. El partido un poco menos emocionante que al inicio. Pero sigue tocando el equipo azul y controlando el partido. El portero se calma. Esto es por culpa de las drogas. El guaro. Y las mujeres. Cuentan que este equipo negro ha pasado unos puteríos todo este fin de semana. Se ve que no andan rindiendo al 100%. Pero aún así le siguen poniendo ganas. Este es el pichuara. Este hombre dice que es homosexual. Toque. La va a llevar. Ustedes vean ese toque. Toque. Lo va a dejar. El sombrerito lo va a hacer. Uy. Uy, lindo el sombrerito. Se la ganó. Danse. Viene el tanque jampando la galleta. Y le dio la falta. Le dio la falta. Juega el partido nacional. Tenemos a ese árbitro de categoría A. 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 Bueno señores. Tuvimos unas fallas técnicas en el concurso del partido. Lamentablemente no pudimos mostrarles el final. Pero la próxima vez le estaremos transmitiendo con mi amigo. San Yupi. Nos despedimos con ustedes. Si lastimosamente no se pudo transmitir todo el partido. Pero esperando para la final estando directamente en vivo y en directo. Se despide. Gracias. 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 Gracias.